Bienvenidos una vez más a mi canal, soy URI5310 y hoy vamos a aprender a tocar la canción de tus jefes no me quieren, de grupo ensamble, sin más preámbulo comencemos la melodía de la canción la vamos a realizar sobre el acorde de mi bemol menor en segunda inversión sin más preámbulo y sin menos pérdida Muy bien, para el acompañamiento vamos a hacer las siguientes figuras Sobre los acordes de G sostenido menor en segunda inversión Seguido de un Do sostenido mayor Asimismo un Fa sostenido mayor en segunda inversión Y resolvemos en Re sostenido menor La figura es la siguiente Esta figura es repetitiva, así que vamos a darle un repaso más En la última frase del órgano Vamos a entrar al coro Terminando esta figura Caemos al intermedio Donde vamos a hacer la misma melodía del intro Para el outro vamos a hacer lo siguiente Bien amigos, me despido No sin antes decirles que se suscriban a mi canal Compartan mis videos, denle like o comenten Esta canción está en una velocidad de 89 bits por minuto Por si la practican con metrónomo